Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Food Shoppers con el patrocinio de BASF Vegetable Seeds. Hoy entrevistamos a José María Cervera, el profesional que pilota el plan de reconstrucción de bares y restaurantes tras la crisis del coronavirus. Hay que recordar sus 25 años en macro, donde como CEO de España y Portugal ha cometido su reestructuración con gran éxito. Hola José María. Hola, ¿qué tal Mar? Buenos días. ¿En qué situación se encuentra hoy el sector de la hostelería en España? ¿Eres optimista respecto a la reactivación de ese sector que hasta ahora ha formado parte de nuestro estilo de vida? Pues mira, soy optimista por naturaleza, aunque tengo que reconocer que en este caso ese optimismo está un poco velado, porque la situación no es en absoluto sencilla. Y todo lo que está ocurriendo hoy, todo lo que estamos viendo, es que la hostelería quizás es una de las partes más débiles de toda esta situación. Para mí lo importante es lo que has dicho al final, que la hostelería ha formado durante nuestra vida parte de nosotros mismos. Y yo lo que espero es que no solamente siga siendo así, sino que todos nos comprometamos a que eso siga siendo así. Y si entre todos hacemos ese esfuerzo, seguramente la situación de la hostelería mejorará de forma sensible. ¿Qué clase de ayudas necesita el canal Horeca para superar la grave situación en la que se enfrenta? Pues mira, yo te diría tres, fundamentalmente, o en tres vertientes. La primera es la institucional. Es muy necesario que los gobiernos, tanto estatales como de las comunidades y de los ayuntamientos, consigan entender que esta situación no es una situación temporal y que la hostelería necesita condonación o flexibilización en los pagos de las tasas y los impuestos. Necesitan seguridad jurídica. Necesitan que los ERTE permanezcan en vigor hasta, seguramente, final de año. Necesitan que las ocupaciones de las vías públicas por las terrazas se conviertan en algo más flexible de lo que era hasta ahora. Eso desde el punto de vista institucional y, sobre todo, que esté muy cerca de las distintas asociaciones de hostelería, porque son estas asociaciones y los propios hosteleros los que saben qué es lo que realmente se necesita. Desde el punto de vista del público, de nosotros, de los que vamos a visitar los restaurantes, lo que necesitan es que vayamos. Es que vayamos y que sigamos disfrutando ahí y que consideremos que cada vez que vamos a un restaurante o a un bar, y que no nos tomemos solamente una bebida, lo que estamos haciendo no es gastar dinero, sino invertir dinero en algo que nos va a suponer una magnífica recompensa posterior, igual que lo ha supuesto hasta ahora para todos nosotros. Y, en tercer lugar, desde el punto de vista del propio sector, tenemos que estar seguros de que se garantiza la seguridad tanto de los clientes como de los empleados y los trabajadores del sector y que nos formamos cada vez más, que las personas que trabajan en este sector están cada vez más formadas y no consideran la hostelería como el último eslabón de la cadena, sino al revés, que sea un sitio en el que merece la pena formarse y en el que merece la pena trabajar. José María, el desplome del turismo, sin duda un sector clave de la economía española, afecta de forma directa al canal Horeca, sobre todo en determinadas áreas geográficas. ¿Qué datos y qué perspectivas nos puedes dar? Yo creo que ahora mismo los datos más fieles que tenemos son los que provienen del estudio que FEDIS-Horeca, la Federación de Distribuidores de Austería en España, Caterdata y el Food Service Institute están dando en el que se llama el observatorio de desescalada de bares y restaurantes. Ahí nos da una idea de cuál es la situación por comunidades autónomas, falta canarias, pero nos damos cuenta de que hay algunas, por ejemplo, que tienen un índice de apertura prácticamente del 90%, aunque sus ventas son inferiores, u otras comunidades como Baleares que están solamente abiertos del 53%, de los establecimientos. Si lo miramos en su conjunto, nos damos cuenta de que la facturación total que está teniendo la hostelería es un 28% menos que el año pasado, que es mucha cantidad de dinero perdido, como para que podamos ser, como decíamos al principio, podamos ser muy optimistas con relación a lo que está ocurriendo. Esto, si lo unimos, por ejemplo, al estudio de Hosteltour, que nos sigue diciendo que el número de cancelaciones que se están produciendo en España siguen duplicando las que se producían en años anteriores, pues nos damos cuenta de que va por barrios, pero aún así la situación no es buena y es posible que después de lo que estamos viendo todos estos días de los rebrotes y las nuevas normas que está habiendo sobre las mascarillas o sobre los posibles confinamientos futuros, pueda seguir afectando de forma importante a la hostelería. En el escenario actual, donde se potencia el teletrabajo, se consume más en el hogar, ¿cuáles pueden ser las estrategias más recomendables para el sector? ¿La salida natural es el delivery? ¿Es mejor enfocarse en el precio, en la calidad, en la innovación? ¿Cómo lo ves? Bueno, no cabe duda que el delivery o que las personas, los clientes vayan a recoger la comida o la veía, los restaurantes o los bares es una opción muy buena. Una opción muy buena que hay que estudiar antes de ponerse a trabajar con ella. Tiene algunas ventajas y tiene también algunos inconvenientes y no puede ser una decisión que se tome desde la tripa, sino desde la cabeza. Hay que hacer un estudio previo de cuál va a ser el impacto de ese nuevo canal en mi negocio y qué parte de mi negocio voy a poner al servicio de los clientes en ese canal. Con relación a lo que decías de calidad, precio, innovación, pues yo lo pondría justamente en este orden. La primera es calidad, pero no solamente calidad en la comida que ofrezco, sino calidad en el servicio. En una situación en la que en general los clientes están un poco más reticentes a ir a los bares, lo que no puede ocurrir es que nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Lo que no puede ocurrir es que alguien me visite en mi restaurante o en mi bar y porque no estoy haciendo las cosas bien en términos de seguridad o porque no doy un buen servicio o porque la calidad de la comida o la bebida que estoy dando no es buena, esa persona no volverá a ese establecimiento. Con lo cual la calidad tiene que ser lo primero. No podemos olvidarnos que el precio en una situación como la que vamos a estar también será determinante. Y aunque a todos se nos llena la boca con la innovación, no sé ahora si es el momento de hablar mucho de innovación. Yo, fíjate, para no desenfocarnos hablaría primero de calidad y después de un precio justo y razonable para lo que estamos ofreciendo. En cuanto al cumplimiento de las normas de seguridad, ¿qué impacto va a dejar la COVID-19 en la elección de bares y restaurantes? Pues esto lo que viene es a acrecentar los ya altos estándares de seguridad que tiene el sector de la restauración y la hostelería en España. He tenido la oportunidad de trabajar en otros países y te puedo asegurar que tanto la legislación como el cumplimiento de esa legislación en términos de seguridad alimentaria y de cómo los establecimientos están regulados está muy por encima en España que en otros países europeos. Esto quiere decir que si a esa mejor situación le estamos añadiendo un plus de seguridad por el tema del COVID, yo estoy convencido de que hasta el final algunas cosas se van a quedar, otras cosas ya no serán necesarias, pero van todavía a incrementar la seguridad de la hostelería en España. Y por último, José María, ¿por qué establecimientos crees que se va a decantar el consumidor y qué criterio crees que va a seguir a la hora de elegirlo? Pues está muy ligado con la pregunta anterior. Es un sitio en el que se sienta seguro, en el que yo me sienta seguro como cliente, que no me agobien con el desinfectante encima de la cabeza, pero sí estar seguro. Y sobre todo en aquellos sitios en los que una vez que haya terminado mi consumición, que espero que no sea solamente de bebidas, sino también de comida para invertir más, como decíamos antes, una vez que haya terminado mi consumición o mi momento allí, salga con la sensación de quiero volver a este sitio. Por tanto, calidad, servicio, atención y mucho, mucho cariño, que es lo que la hostelería nos ha dado durante toda su vida. Muy bien, pues muchas gracias, José María, y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.